Borja. Hola Marta, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué alegría verte. Sí, oye, te veo fantástico y te digo fantástico. Bueno, es que mira, si te cuento no te lo vas a creer, o sea que... Bienvenidos al podcast Houston Tenemos Una Boda, donde encontrarás información y entretenimiento para parejas que se van a casar y profesionales del sector. Houston Tenemos Una Boda es un podcast de Ensu. Vídeos de boda que dejan huella. Vamos con el podcast de hoy. Oye, cuando tú estés listo y cuando empezamos. Oye, estamos súper contentos de tenerte, Borja, hoy aquí. Estamos con Borja O'Connor de Alacena Catering. Borja, te voy a hacer una pregunta que está fuera como de contexto, pero yo te la hago. ¿Qué es lo último que te ha hecho reírte a carcajadas? Lo último que me ha hecho reírme a carcajadas. Es una buena pregunta y no me la esperaba. Pues mira, gracias a Dios tengo muy, muy, muy buenos amigos y quedamos mucho en grupo. Entonces, nada, hace dos días que desví, jugamos un partido de pádel y luego tuvimos una cena. Y tengo amigos muy graciosos y nos estamos literal riendo carcajadas contando nuestras tonterías y nuestras anécdotas del pasado. ¿Y la última vez que te has emocionado, Borja? La última vez que me he emocionado, desde luego una de ellas fue la boda de mi hermano, que vosotros también estuvisteis ahí. Tuvimos el placer de estar ahí. Fue muy emotivo. De hecho, el otro día estuve viendo un vídeo y se me veía llorando a moco tendido en medio de la ceremonia. Y también en algún discurso que ha hecho algún padre respecto a su hija en alguna boda nuestra o alguna entrada de la novia que sabes que ha lidiado con problemas de salud de los padres, que no sabían si iban a cancelar la boda, si no, y ha conseguido salir adelante esa boda, pues sí que cierta emoción sí que sentimos. Bueno, es que tú tienes ahí un bagaje súper importante. Me gustaría, para quien nos esté escuchando, quien esté empezando ahora a escuchar el podcast, Houston, tenemos una boda en este episodio con Alacena Catering. Presentarles un poquito con quien tenemos el placer de estar hoy charlando. Estamos con Borja O'Connor, que es uno de los socios de Alacena Catering. Alacena Catering. Alacena es un catering sobre todo situado en la zona de Madrid, pero ellos tienen servicio para toda España. De hecho, hemos compartido una boda con vosotros en Portugal, en Comporta. Exactamente. Así que nos consta que vais ahí donde el servicio lo requiera. De todas maneras, sí que es verdad que la sede es en la zona de Madrid. También, sobre todo, actuáis como los alrededores zona Toledo, zona Segovia, toda esa parte. Alacena está encabezado por Jesús, que si no me equivoco es el fundador de Alacena. Y tú, Borja, eres el event manager. O sea, que tenemos hoy el placer de estar hablando con el experto en eventos, en bodas, porque además es un tema que tú llevas en la sangre. Durante muchísimos años tienes un bagaje, si no me equivoco, has pasado incluso por Londres. Sí, así es. Bueno, volviendo un poco, somos un grupo grande aquí en Madrid. Como has dicho, Jesús fue el socio fundador y luego hay otros socios que están en la sombra. Y yo entré en el catering hace cuatro años y medio ya, que entré como socio y soy el event manager. Y vengo, en efecto, vengo de Londres, que estuve en el Hotel Ritz en Londres, con una estrella Michelin y también estuve en el Royal Albert Hall, que es el teatro real de Londres. Y luego, previamente a eso, pues también tengo bagaje aquí en España en otros caterings y en otros diferentes trabajos también envoltos todo con el mundo de las bodas. Por lo cual, o sea, que tú hagas cuatro años que estás en Alacena, desde luego no eres ni muchísimo menos un recién llegado al mundo del catering. O sea, que estamos hablando con alguien que tiene una experiencia, un expertise, que se dice, o sea, un know-how. Que hoy en día es importantísimo esto. Totalmente. Llevo 15 años dedicándome al mundo de los eventos. O sea, que hay a veces que la edad engaña, pero... Exacto. Porque tú eres muy joven. Lo que pasa es que tienes un bagaje importantísimo. Totalmente. Concretamente, Alacena Catering, que es donde estás ahora, sirve eventos desde 2005, si no me equivoco, desde el año 2005. Y vosotros atendéis tanto cenas familiares, pequeñas, selectas, íntimas, hasta eventos de mil comensales. Vosotros trabajáis tanto en bodas como en evento corporativo también. Es decir, estamos aquí abriendo un abanico muy amplio de posibilidades. Desde una cena de Navidad, por ejemplo, en familia, hasta una boda con 500 personas. Desde un evento para celebrar una presentación de algo un poco más reducido hasta un evento corporativo a lo grande. O sea, el abanico de posibilidades que tenemos con Alacena Catering es enorme en ese sentido. De todas maneras, una cosa que a mí me llama mucho la atención de vosotros es que insistís en que trabajáis con las mejores materias primas, o sea, dar ese valor a la materia prima y a unar tradición y modernidad. De hecho, hay una cosa que yo leí en vuestra web, y en lo que hacéis especial hincapié, y me llama muchísimo la atención, es que os comprometéis a ser flexibles para adaptaros y trabajar junto con el cliente durante el proceso. Ahí estamos hablando de un canto a la atención personalizada y a mimar al cliente. Qué importante es la cultura de servicio, de servicio al cliente, ¿verdad, Borja? Totalmente. Yo creo que cada vez más. Yo creo que cada vez más la gente lo que busca es... Yo siempre decimos que nosotros hacemos trajes a medida o que hacemos eventos a medida. Sí que es verdad que al final tenemos una estructura que partes un poco de ella, pero somos muy flexibles a la hora de moldarnos para una cosa o para otra. Ya sea en una boda, que entiendo que uno solo se casa una vez y que lo quiere personalizar absolutamente todo, o como decías tú, grandes eventos corporativos que llevamos con los mismos clientes 15 años y al final se linda esa trayectoria y esa amistad con el cliente, o incluso una cena particular que todos los años, los 25-31, nos encargamos de dar de cenar a las mismas familias durante los últimos 5 o 10 años, pues al final se crea una relación estrecha entre el cliente y nosotros y hace que todo eso da sentido a nuestro trabajo también, porque al final siempre decimos que es hacer feliz a la gente, pero si ves que esa gente luego sigue volviendo hacia ti y demás, pues es lo que da sentido a todo lo que nosotros hacemos. Totalmente. Esa cultura de servicio de la que hablábamos, esa cultura de atender. ¿Crees que es la base fundamental como principio filosófico, casi podríamos decir si nos ponemos un poco profundos, de lo que es un buen servicio de catering? Yo creo que ahí se puede haber muchas bases en lo que es un buen servicio de catering. Esa cultura que tú estás diciendo, desde luego que yo creo que es una de las principales bases para formar cualquier trabajo que sea un poco de cara al público, esa afán de servir, de agradar a los demás, de estar siempre de cara a los demás. Y luego a nivel interno en la empresa, yo creo que la organización y la comunicación es crucial, es uno de los puntos, yo creo, que valoraría más importantes. Al final hay muchos departamentos en un catering, donde está cocina, está logística, está oficina, están los responsables de eventos. Entonces, la organización y comunicación interna que tengamos nosotros en la empresa creo que es lo que luego hace que todo sea un éxito, que parte de ello empieza por esa comunicación con el cliente y esa servicialidad de, oye, pues esto lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer como tú quieras, lo que hablábamos antes de personalizar un poco todo. Pero yo creo que va todo un poco de la mano. Me parece interesantísimo el concepto de comunicación, me parece básico y todavía más, o sea, sublimándolo, cuando además sois un catering que trabaja en diferentes espacios. Es decir, si tuvieras siempre un espacio estable y limitado en el que siempre todo sucede en ese sitio, como un restaurante concreto, pero es que vosotros no, vosotros estamos hablando de un catering que presta servicio ahí donde se lo necesite. Habíamos incluso mencionado que hemos coincidido en Portugal. Es decir, adaptarse, esa capacidad de adaptación del servicio y que siempre el resultado sea excelente, me parece importantísimo ese concepto que es un poco el hilo conductor para que todo funcione, que es esa capacidad de comunicación entre los distintos elementos. O sea, ¿qué hay que hacer? Ahora ya, hablando de know-how tuyo, ¿qué hay que hacer en un catering para que realmente se dé esa comunicación? ¿Qué herramientas tenemos que poner a disposición del catering para que eso funcione? Pues mira, yo me he dado cuenta con el paso de los años que hay que ser muy flexible con los horarios. Eso, punto número uno, porque al final cada uno tiene su situación y bueno, de cara al cliente la comunicación, nosotros, por ejemplo, hay muchas veces que vienen y nos agradece que hayamos tardado poco en contestar. Oye, qué rápido os habéis ido contestando. Pues si te llega un correo o te están pidiendo un presupuesto, contesta a... contéstalo ese mismo día y nos esperes al día siguiente a mandar un presupuesto por así decirlo. O la comunicación cuando recibimos a los clientes de primera mano, esa calidez con la que le recibes, recibimos en un showroom muy especial que tenemos nosotros que ya pues entran como en nuestra burbuja, en nuestro concepto, pues yo creo que eso también es muy importante. Y luego, muy importante también, estabas mencionando que trabajamos en diferentes espacios, la comunicación con cada espacio, el conocer muy bien cada espacio, si no conoces algún espacio, el hacer una visita técnica, el ir a conocer el espacio, etcétera. Y la comunicación y fluidez con todos los miembros de ese espacio, ya sean dueños o sean trabajadores de ahí, para estar todos en la misma página, que yo creo que es algo muy importante cuando colaboras con otros proveedores, el estar todos en la misma página y que todos rememos en el mismo sentido. 100%. Oye, has comentado un tema, el showroom, me quedo con esa palabra, porque hoy en día, evidentemente, cuando tú vas a contratar la administración de catering, hay muchísimos que ofrecen la posibilidad de ir a un showroom. Cuéntanos, para qué nos está escuchando. Estamos ahora, nos ponemos en la cabeza de que nos está escuchando una pareja que está preparando su boda, está valorando todos los proveedores. Oye, cuando vas a un showroom, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que preguntar la pareja? ¿Cómo les recomendarías enfocar esa visita? Pues mira, yo creo que hay diferentes tipos de approach de cada una de las parejas. Algunos van directamente a las fincas. En nuestro caso, cuando vienen al catering, nosotros les recibimos siempre en un showroom de decoración que tenemos en Madrid en la zona centro, cerca del M30, y básicamente es informativo, se les saca algo de picoteo y la idea es, yo siempre digo lo mismo, que salgan de ahí con la mayor información posible, que nos cuenten también su idea de qué clase de boda quieren hacer, que nos digan elementos, vemos cómo podemos personalizar todo. Sobre todo, es la primera toma de contacto, vienen a ti habiendo escuchado comentarios, hay gente que sí que te conoce, hay gente que te conoce de otras bodas, hay gente que se basa en el Instagram, en las redes sociales, en los comentarios que se pueda poner. Entonces, es como que tú te vas a exponer a ellos para decir, oye, pues esto es, ¿cómo sería una boda con nosotros sería así? También el proceso de cómo sería desde ese día de la visita hasta el día de la boda en qué consiste todo este proceso y yo siempre digo lo mismo, son reuniones que duran como una hora y cuarto o una hora y media aproximadamente, que al final se saca algo de picoteo y que se vayan con una idea muy clave de cómo sería tanto el día de la boda sobre todo, que es en lo que nos estamos basando un poco, como el tránsito hasta el día de la boda. Estamos hablando, lo estoy basando en novios, pero también se puede hacer con clientes y con cualquier otro tipo de cliente para otro tipo de evento que tengamos. Claro, ¿qué pregunta crees que deberían hacer las parejas cuando van a ese showroom y se sientan y a tomar ese picoteo con la cena con vosotros, contigo, Borja? Pues mira, yo una de las bases que nosotros tenemos, yo siempre digo que hay tres cosas que son fundamentales en un catering, en un evento, una de ellas es que la comida es artesanal, que todo lo elaboramos nosotros que no compramos nada hecho, entonces hoy en día hay muchísimas empresas que algunas son buenísimas pero que te dan ya la croqueta hecha, el rollito de pato hecho y demás, nosotros todo lo elaboramos de manera artesanal, cada rollito, cada croqueta, cada trompeta langostino, todo, entonces yo creo que es un punto importante a tener en cuenta y también si se cocina en el sitio, nosotros allá donde vamos a dar el evento lo cocinamos todo en el momento, todo se fría en el momento, todo se hornea en el momento, entonces yo creo que eso es un punto importante y otras dos cosas que yo siempre digo que son esenciales en el mundo del evento también, una de ellas es el servicio, que tiene que haber un buen servicio, entonces que hagan hincapié en, oye, ¿cuántos camareros me vas a incluir? ¿Cómo es el servicio? ¿Qué tipo de servicio? ¿Es un servicio más a la antigua? ¿Es un servicio más moderno? ¿No se sale todo emplatado? ¿Se pincea? Pues yo creo que son cosas que nosotros damos bastante importancia y la otra cosa que creo que es muy importante hoy en día es la puesta en escena que al final hoy en día ya todo tiene un proyecto de decoración detrás, ya sea una tienda o un restaurante, pues que menos que el día de un evento o de una boda pues todo lo tengas un poco decorado a tu manera o como tú quieres. Entonces hoy en día yo creo que ya los caterings nos hemos puesto las pilas en cuanto a decoración y cada vez añadimos más cosas para que cada uno pueda personalizar un poco todo como quiera. Yo creo que estas tres cosas son los tres pilares fundamentales de un evento y yo, si fuese el novio, es en lo que me basaría y lo que preguntaría a 100%. Oye, fantástica respuesta. Has mencionado también el hecho de que tanto si es para novios como si es para corporativo como para empresa. ¿Qué distingue desde el punto de vista de catering o si es que hay algo que se distingue, a lo mejor no hay nada que lo distinga, cuando el servicio es para una boda o cuando el servicio es para un evento corporativo? ¿Hay algo de la estructura, del planteamiento que se diferencie, que notéis la diferencia? Mira, sobre todo es en el proceso porque al final un evento corporativo yo creo que se puede organizar en mucho menos tiempo que una boda, al final para una boda pues yo creo que lo perfecto es cerrarlo con un año y medio, un año sería más o menos lo perfecto, entonces al final estás un año y medio de proceso de elección de vajilla, elección de menú, elección de florista, tienes como muchos puntos que quieres ir cerrando, que además como es el medio hecho de tu boda, yo el otro día lo hablaba con una boda y digo de verdad que no te agobies porque esto es te sientas y en tres días lo tienes todo cerrado pero parece que hay que estar un año dándole vueltas y demás, entonces yo creo que hace mucho la organización y obviamente pues uno no se casa todos los días y a nivel corporativo yo creo que normalmente todas las empresas tienen a alguien que está encargado de eventos, que está más especializado en eso, que saben más lo que quieren, que lo tienen más claro, al final también con corporativo estás más acostumbrado a trabajar, conoces a los clientes, todo es como más dinámico y a lo mejor no buscan tanto yo siempre digo que en una boda hay que no tanto impresionar sino hay que emocionar y a lo mejor en un evento corporativo no te hace falta tanto emocionar, lo que quieres es quedar bien con todo el mundo, que la gente esté contenta y ya está, pero a lo mejor no llevas tanto esas emociones y yo creo que esa es la gran diferencia. 100%. Oye, has hablado antes también de la decoración, qué importantísima hoy en día la decoración, déjame que diga, déjame que diga la impresionante decoración que hubo este fin de semana en una boda en la, que tú sabes de qué boda te hablo, espectacular, espectacular, oye, cómo cambia la percepción de los invitados cuando llegan, se sientan, ven la sala donde se va a servir en el banquete, donde va a haber el servicio y dices, guau. Totalmente, yo creo que, yo siempre digo lo mismo, en esa boda que tú estás mencionando en cuestión, llegaban comentarios de, nunca había conocido esta finca, nunca había estado y se estaba comentando uno de sus mejores amigos y dice, perdona, es que yo me casé aquí y dice, perdona, es que parece otra finca totalmente diferente. Pero yo creo que es muy importante el punto de vista que le quiere dar cada uno y que al final, hoy en día todo es personalizable. Yo siempre digo, si tú quieres algo más rústico, más campestre o algo más clásico y al final, esto es un poco, yo siempre digo que una boda es un pozo sin fondo y que todo también es cuestión de presupuestos y de ideas y al final, cada uno puede poner lo que cada uno quiera, pero cada vez hay más posibilidades de puestas en escenas. Lo que te he comentado, yo creo que cada vez más los catines nos hemos puesto las pilas y sí que es verdad que luego también todo lo que son wedding planners y demás han venido para ayudarnos mucho en este aspecto, sobre todo para guiar a los novios y en diferentes proveedores y con ideas y demás para poder hacer tangible todos los sueños que tiene cada uno. Oye, es que qué importante es la figura de wedding planner, déjame que lo mencione, nosotros somos muy fans, muy fans de la figura de wedding planner, nos parece que realmente cambia la boda cuando hay un profesional, además un profesional porque, bueno, evidentemente cuando hay un bagaje y cuando hay una experiencia detrás y cuando hay un conocimiento de lo que estás haciendo, se nota, se nota. Entonces, bueno, a nosotros a nivel de videografía, Guille, me lo comenta siempre que va a un rodaje, cuando hay wedding planner, ostras, qué tranquilidad, qué bien se trabaja, que todo está donde tiene que estar, que todo pasa cuando tiene que pasar, que sabes lo que va a suceder, que estás con una sensación de que todo fluye como debe fluir. Me he permitido romper esa lanza porque ya que ha salido el tema... No te preocupes y estoy totalmente de acuerdo porque yo creo que facilita todo mucho la comunicación, el día del evento, absolutamente todo. Y queda mal que lo diga yo, pero es verdad que muchas veces cuando falta esa figura, por así decirlo, pues somos nosotros un poco los que llevamos esa voz cantante que la gente puede venir y decirte oye, tú eres el que estás haciendo wedding planner. Y digo, no, yo no soy wedding planner, yo me estoy encargando de esto, pero al final sí que intentamos cubrir un poco ese puesto y creo que es fundamental hoy en día que la gente, sobre todo, que confíe en sus proveedores y que se deje llevar por ellos. Desde luego. Pues que importante es contar con proveedores de calidad, o sea, contar con profesionales, eso puede cambiar muchísimo la boda. Claro, evidentemente ahora entramos al terreno del budget, del presupuesto, que es como el gran demonio contra el que luchan todas las parejas, por así decirlo, hay un budget y está ahí y hay que tenerlo en cuenta y es lógico que así sea. Pero claro, cuando estamos hablando de lidiar con el budget, ahora ya también desde el punto de vista de Catherine, ¿en qué no podemos ahorrar o en qué no deberíamos ahorrar? Borja. Pues mira, yo creo que hay tres cosas que son fundamentales que no se puede ahorrar. Una de ellas, os meto a vosotros, que es foto y vídeo, que creo que es fundamental porque al final son los recuerdos de ese día que vas a tener para toda tu vida. Otra de ellas, que voy a decir yo, es el catering o la comida y yo creo que otro de los elementos muy importantes es la fiesta que hoy en día y que hoy en día cada vez se va más que la gente cada vez va más a la fiesta, va más a disfrutar, etcétera. Yo creo que tras el COVID y demás todos como tenemos muchas ganas de celebrar y cada vez, yo creo que esos son los tres puntos fundamentales. Antes que, retomando un poquito el tema de la decoración, me ha quedado una pregunta pendiente porque hay mucha gente que a lo mejor está ahora organizando la boda y dice ya, pero lo de la decoración ¿cómo funciona? O sea, ¿lo hace el catering? ¿Lo tengo que contratar aparte? ¿Cómo va? Para quien no lo sepa, para quien sea un recién llegado a este mundo de las bodas, a este maravilloso mundo de las bodas, ¿qué les podemos decir? ¿Tienen que ocuparse de contratar aparte un decorador? ¿Es algo que deberían comentar con catering a ver qué soluciones les pueden ofrecer o qué recursos cuenta catering para ello? ¿Qué les podemos decir? Yo creo que es muy importante que sepas y que seáis conscientes de lo que incluye cada proveedor. Nosotros en nuestro caso, como te he comentado, hacemos mucho hincapié en lo que es la puesta en escena y la decoración. Incluimos muchos elementos decorativos, pues diferente vajilla, más de 150 manteles que pueden elegir. Las mesas pueden ser redondas, pueden ser imperiales, pueden ser cuadradas. Los centros de flores, aquí en Madrid, los incluye el catering también, que trabajamos con nuestros propios floristas y también es una cosa en que incluiríamos nosotros. Y luego elementos decorativos, pues mucho en todo lo que es show cooking, en todos los puestos, el sitting plan. Al final conlleva mucha decoración todo lo que nosotros incluimos. Entonces yo recomendaría que preguntasen tanto al espacio donde se casan qué decoración puede incluir el espacio, como el catering, qué decoración puede incluir el catering. Y ahí, si hay algo ya que les falta, pues que lo cojan por otro lado, que hay empresas maravillosas también que se encargan de alquilar cosas para decoración y demás. O muchas veces son los propios novios que vienen con ideas macabras algunas de decoración que han hecho. No, es que he estado todas las vacaciones haciendo todos estos detallitos y demás. Pero yo creo que eso mola mucho también el ver cómo se le ocurra en cada uno. Pues este fin de semana teníamos una novia que había hecho un collage con cada grupo de amigos. entonces había hecho uno individual para cada amigo, para cada invitado de la boda. Había hecho como una foto con un collage, con algo que simulase la amistad que tenía con esa persona. Y dices, joder, pues qué currada y qué bonito cómo te lo has currado. Hombre, eso siempre se aprecia muchísimo y yo soy convencida que además nosotros como grabamos la reacción de los invitados cuando reciben ese tipo de cortesías, de regalos, realmente es una cosa que llegas al corazón de la persona porque piensas, ostras, tú que has estado tan ocupadísimo, ocupadísima, o la pareja en conjunto, organizando todo esto, que has tenido mil avatares para llegar hasta aquí, que mil preocupaciones de las que resolver, o sea, y has encontrado el momento de pensar en mí y de pensar en hacer algo y encontrar el tiempo para hacerlo porque no solo es pensar en ello, sino sacar de toda esa agenda endiablada que tenemos todos y más cuando estás organizando una boda has encontrado el momento para dedicar un ratito a preparar algo para mí y eso se agradece muchísimo siempre y nosotros que grabamos esas reacciones lo vemos, lo vemos la gente como lo recibe totalmente. Oye, hemos entrado el tema show cooking, entonces esto me suena a mí a cóctel, así que vamos a abrir el capítulo cóctel si te parece bien y así vamos un poco estructurando porque lo que es el trabajo de catering podríamos por así decirlo fraccionarlo en la etapa de cóctel en la parte de banquete y luego a veces hay resena parte de un poco durante baile vamos allá hablando de cóctel oye, ¿cómo nos recomiendas enfocar el cóctel? Pues mira, yo creo que según la temporada en mi propia experiencia yo creo que a lo mejor siempre es un cóctel largo que es que que haces el cóctel normalmente el cóctel suele durar una hora y media pues hacerlo un poco más largo irte a dos horas dos horas y cuarto y te sientas directamente al plato principal entonces de este modo en las bodas sobre todo de verano que la gente quiere disfrutar más pues del atardecer del buen tiempo todo es mucho más dinámico etcétera a mí en ese aspecto me gustan los cócteles largos que en este caso son compuestos de show cooking tienes nosotros ponemos puestos que te están atendiendo los camareros constantemente se está haciendo la comida en el momento o hay un cortador de jamón que te lo está cortando en el momento o estamos haciendo los tartares en el momento entonces yo creo que esto es muy dinámico y a la gente cada vez le gusta más también casamos a muchos extranjeros o cada vez hay más pues una novia es española pero se casa con un británico y vienen todos entonces yo creo que ese el estar en el cóctel todos hablando entre sí y demás creo que que cada vez gusta más muchos invitados siempre vienen de fuera cada vez hay más gente que no vivimos en la misma ciudad entonces creo que eso lo hace todo más dinámico y luego te sientas a un plato principal y un postre y luego ya pasaríamos a la zona de la fiesta yo creo que eso es lo ideal en verano sí que es verdad que si es en invierno que a lo mejor ya hace más frío no apetece tanto el estar fuera pues nosotros aún así incluimos estaciones aunque el menú sea tradicional incluyendo un entrante pero por ejemplo este fin de semana pasado pues era noviembre era en Segovia hizo un día magnífico el cóctel lo pudimos hacer fuera y teníamos un puesto de pucheros había un puesto con cortador de jamón y de cecina había un puesto de vermouth también o sea que sigue habiendo puestos pero el cóctel lo haces de una hora y media y pasas directamente al banquete con entrante principal y postre pues yo creo que afecta un poco también a la temporada del año por así decirlo claro me ha encantado lo que acabas de decir del show cooking o sea del puesto de pucheros me encanta me parece brutal un puesto de pucheros o sea brutal brutal oye tiene muchísimo muchísimo éxito muchísimo toque muchísimo toque lo de un puesto de pucheros oye cuéntanos qué diferencias hay de cara al menú que evidentemente habrá muchísimas verano-invierno porque ingredientes presentaciones seguro que cambian mil cosas a ti que te gusta más menú de invierno menú de verano y un poco danos cuatro consejitos si te crees que está en invierno o te crees que está en verano mira yo creo que al final el menú de verano obviamente todo es más fresquito son cremas frías son tartares todo es como más como más ligero por así decirlo yo en verano como te he dicho soy partidario de hacer cócteles largos sentarte de tomar un plato principal y pasar directamente al postre entonces en cuanto al plato principal pues a lo mejor podemos irnos por un pato o algo más de temporada por así decirlo que yo es lo que lo que suelo recomendar aunque la gente hay muchas veces que le cuesta arriesgarse pero yo siempre digo que tienen que poner lo que a ellos les guste y en cuanto a invierno puedes jugar con muchos productos de temporada pues el otro día hicimos una crema de setas y fue ahora que estamos en temporada de setas pues ponen unas carrilleras un cordero te puedes ir a cosas más copiosas por así decirlo y también invita más a ello y en verano quien quiera entrante pues una crema fría una bichisua o un salmorejo de frutos rojos algo ligero algo fresquito un tartar de mango hay cosas riquísimas hoy en día y cada vez se pueden hacer más cosas frescas tanto en verano y cosas calientes en invierno de hecho muchas gracias eso que has dicho que cada uno tiene que poner también cosas que le gusten a él mismo a la pareja el caso más extremo que yo conozco en ese sentido te voy a contar ahora algo personal os voy a contar a todos algo personal la hermana de Guille Sara queridísima queridísima nuestra queridísima Sara desde aquí un beso si nos está escuchando pues ella en su boda tomó la decisión de decir a mí que es lo que más me gusta en el mundo pues unos buenos huevos frutos con patatas bien hechos porque unos huevos frutos con patatas bien hechos están divinos y dice es mi boda y a todo el mundo le sirvieron un menú espectacular y espléndido maravilloso pero para la novia el Catherine le llevó unos huevos fritos con patatas maravillosos claro esa es la versión más extrema que ella dijo oye ole a mí me ha tocado servir algún huevo frito con patatas no era el caso tan extremo de los novios como por así decirlo pero sí que tenían algún amigo que dice oye mira es que es lo único que come yo pero como me estás contando y se los hemos hecho también o sea que no sabes lo que te entiendo pero yo siempre digo lo mismo digo mira hay dos tipos de novios los que os casáis sois vosotros pensar si queréis vosotros disfrutar y poner lo que vosotros queráis o pensar si lo que queréis es agradar a todo el mundo y demás y yo creo que ahí es cuando cambiar un poco los conceptos de oye pues es que queremos agradar esto a lo mejor la carrillera va a gustar más a todo el mundo aunque yo sea un loco del pato y a mí lo que me apetece es el pato entonces yo creo que ya depende de la personalidad de cada uno si quieren agradar a todo el mundo que obviamente te casas para celebrarlo con los seres queridos pero también hay gente que dice oye pues esto yo soy así esta es mi personalidad y esto es lo que yo quiero hacer solo esos extremos un poco yo por ejemplo aquí también volviendo a ir al terreno personal yo por ejemplo en mi caso soy una persona que nunca no tengo costumbre de comer marisco no es mi terreno aquí ya le chifla el marisco o sea le chifla yo soy más pues de carne o pescado pero no tanto de marisco y en nuestra boda nosotros tomamos la decisión precisamente por lo que tú comentabas de agradar a todo el mundo de servir bogavante entonces claro yo primera vez en mi vida que me ponía por delante de un plato de bogavante no por nada sino porque no es lo mío te puedes creer que me lo comí entero sin darme ni cuenta me pareció maravilloso y ese día es que ese día el día de tu boda estás con tantas emociones y con tantas cosas que yo creo que eso te comerías hasta algo que ni hubieras dicho porque bueno es un día tan especial que cualquier cosa se magnifica por así decirlo totalmente yo creo que el día de la boda hay tantas emociones tanto por medio yo siempre todos siempre en todas las bodas mando un mensaje esa misma mañana o el día de antes y digo mira disfruta cada momento porque vas a ver que todo pasa muy 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 rápido y no dejes que nada ni nadie te amargue el día que no esté pues esa tía abuela que está dando la nota o es que te ha fallado un amigo en el último momento pues disfruta cada momento haz lo posible y luego hay muchas novias que no comen por los nervios y demás nosotros sí que intentamos estar pendientes de todos ellos y siempre hay como camareros asignados para esa gente para la familia de los novios los novios etcétera pero yo siempre recomiendo que desayunen fuerte porque luego los nervios muchas veces le pueden y aunque les estés persiguiendo les cuesta les cuesta un poco oye grandísimo consejo porque es 100% cierto o sea ya empiezan las novias sobre todo muy pronto con los preparativos maquillarse peinarse claro tampoco quieren desmontarse el maquillaje antes de de ir a la iglesia o al lugar de la ceremonia donde se casen entonces van encadenando situaciones en las que no es fácil que puedan comer no es fácil y llega un momento que claro que el cuerpo necesita nutrirse ya por biología pura o sea que desfallecen grandísimo consejo ir comiendo estar pendientes de comer porque si no luego no vais a tener fuerza que cuando ya te ha cogido un poco la pájara el bajón luego es más difícil remontar es muy importante ir comiendo ahora estamos ya un poquito zona banquete ya hemos comenzado un poquito oye en tu opinión con toda tu experiencia Borja que no debe faltar en un banquete y mucha gente no lo sabe porque eso también pasa claro todas las parejas que se casan casi siempre es la primera vez que se casan que nunca debe faltar y la gente no lo sabe pues mira te la voy a dividir la respuesta en dos en dos diferentes modos por así decirlo uno en lo estético que a mí personalmente me gusta mucho el jugar con las mesas que algunas sean rectangulares imperiales que otras sean redondas estamos poniendo mucha mesa cuadrada últimamente que yo creo que hace todo pues como más dinámico no hace tan monótono etcétera combinación de centros altos con centros bajos a mí personalmente me gusta combinar manteles que un mantel sea de un modo que otro sea de otro un estampado con un liso etcétera entonces eso en cuanto a lo estético que yo creo que es lo que quedaría lo que quedaría mejor y luego en cuanto a un buen servicio nosotros somos muy hacemos mucho hincapié en la cantidad de camareros y en la calidad de servicio que nosotros incluimos entonces oye pues que esos novios pregunten nosotros por ejemplo asignamos un camarero por mesa y luego ponemos un aguador por cada tres mesas que va sirviendo agua y vino constantemente pues eso hace que el servicio sea muy bueno pues a lo mejor que pregunten por la cantidad de camareros que incluyen cuánta gente les va a estar atendiendo que al final eso es lo que luego da calidad al servicio por así decirlo y que estés bien atendido yo creo que eso es fundamental en un buen servicio de banquete me parece interesantísimo y es algo en que no siempre se cae aparte de ese ítem que nos has dicho buenísimo de la cantidad de servicio de cómo se estructura de cara a las mesas de cara al porcentaje de invitados un poco el ratio por así decirlo que otro elemento podríamos decirlo como la prueba del algodón donde se ve se nota quien conoce del tema cuando es un buen servicio cuando es un buen catering donde está ahí esa prueba de algodón pues mira yo creo que un poco la organización la comunicación que hay entre los camareros que todo el mundo trabaja a par que todo es en el mismo momento que dices oye qué buena sincronización hay en este equipo que todos entran a la vez con la botella de vino que nadie sirve el vino hasta que nos ha servido primero a los novios pues esa sincronización que parece que estás grabando y dices parece esto una película no es que es así es uno está sirviendo una copa inmediatamente todos están sirviendo a todos a la vez pues yo creo que esa sincronización cuando entran todos con la comida y tienes a gente que estaba pinceando desde la bandeja pero luego inmediatamente tienes que te están persiguiendo con una salsera y te están ofreciendo salsa pues yo creo que es esa sincronización de todo el servicio y de todo el equipo para hacer ver que está todo muy rodado ¿eso es lo más difícil o qué es lo más difícil para ti en tu opinión de la parte del trabajo de un catering? del trabajo yo creo que lo más difícil no es el día del evento como tal yo creo que lo más difícil es la organización hasta el día del evento empieza todo en la oficina haciendo el albarán de cada evento recopilando todos los datos de todo lo que quieren hacer los novios los momentos especiales y lo complicado antes hablábamos de comunicación y organización es esa reunión que se tiene todas las semanas con el jefe de logística con el jefe de cocina hoy esta boda va a ser así va a haber estos momentos estos son todas las intonancias que hay yo creo que eso es lo complicado es el poner todo eso encima de la mesa porque siempre decimos que al final vamos tan bien organizados tan bien preparados a un evento que prácticamente es imposible que salga mal al final luego siempre hay pues alguna cosa de última hora que sale o cosas así pero yo creo que lo complicado es eso el día del evento con unos buenos líderes y jefes en el evento todo sale y un buen equipo que tenemos muy buen equipo tenemos la suerte de estar rodeados de grandes profesionales pues hace que todo salga rodado y todo esto claro estamos hablando mucho de boda banquete a lo grande vosotros también hacéis evento pequeño en el sentido bueno pequeño no me gusta usar esa palabra porque a veces lo que hay a pocos comensales no significa que sea pequeño y todo lo pequeño es importante y cada detalle es fundamental pequeño en cuanto a número de comensales no en cuanto a importancia por ejemplo una cena o una comida preboda o una comida para de pedida para celebrar la pedida o sea hay mil eventos familiares que no tienen la magnitud podríamos decir que tiene el día de la boda en sí mismo pero que también son fundamentales importantísimos y merecen todas las atenciones del mundo y más ¿en qué se distingue entonces vuestro trabajo o el servicio en este tipo de situaciones o de servicios? Totalmente yo creo que sobre todo se distingue en la calidez con la que das el servicio en sí o sea te voy a poner un ejemplo que puede parecer tonto pero yo creo que resume muy bien la diferencia en una boda al final hay 300 personas y sacas una bandeja con todo tipo de vinos con todo tipo de cervezas y vas ofreciendo un poco lo mismo y se te va a acabar la bebida de la bandeja sí o sí y al final en estos eventos que son un poco más personales pues yo les prohíbo salir con con una bandeja llena de bebidas es oye vas a ir a cada uno le vas a preguntar qué quiere beber todo es mucho más personalizado lo vas a hacer en ese momento lo vas a llevar o sea que al final yo creo que también es esa cercanía puedes tener más cercanía con el cliente todo es más agradable te puedes conocer los nombres de los invitados nosotros eso aún así en los eventos grandes los nombres de los novios de los testigos de los familiares sí que lo sabemos pero en una cosa más pequeña yo creo que todo puede ser más personalizado en ese aspecto y se nota mucha más calidez la personalización es el nuevo lujo Borja ¿crees que podríamos decir eso? totalmente totalmente yo creo que cada vez más estamos vivimos en una sociedad que queremos todo personalizado cada vez tu coche te lo pones como tú quieres ya no eso los ordenadores el móvil la carcasa absolutamente todo y al final en los eventos es igual quieres todo lo comentaba antes que hacemos trajes a medida y tú lo que quieres es no es que esto yo lo quiero así porque es mi antojo y totalmente es el nuevo lujo es el nuevo lujo y es complicado encontrar muchas veces a gente que te entienda o nosotros creo que somos bastante buenos entendiendo a la gente intentando moldarnos a lo que cada uno quiere sí porque a veces a ver personalización se ha vuelto una etiqueta un poco fácil de poner por así decirlo y una cosa es decirlo y la otra cosa es hacerlo y llevarlo a la práctica realmente no siempre no siempre es oro todo lo que reluce vamos a decirlo así y realmente llevar la personalización hasta sus últimas consecuencias podríamos decir hacerla a conciencia y con detalle y con dedicación y con esa delicadeza no es tan fácil y no es tan común totalmente yo creo que aquí los que somos profesionales del sector tendríamos que poner unos puntos también o parar de vez en cuando decir mira lo vamos a personalizar pero te recomiendo esto no lo vamos a hacer porque no va a quedar bien o esto contar los pros y los contras que puede tener cada cosa o sea al final los que nos dedicamos a esto sabemos lo que es viable lo que a lo mejor es viable pero no puede quedar tan bien y lo que sabemos que prácticamente es inviable pues de primeras a mí me gusta ser muy claro y desde el primer momento te diría oye mira yo no te recomiendo hacer esto porque y creo que es nuestro papel el situar a la gente de lo que es posible o lo que no es que bueno creo que creo que además es nuestro mayor vamos a decirlo nuestro mayor valor nuestra mayor aportación poder aconsejarles poder transmitirles toda esa experiencia acumulada que hemos vivido tantas bodas tantas situaciones distintas de las que aprendes porque en cada boda suceden cosas de las que si si eres una persona que realmente te gusta aprender aprendes y de eso se trata ¿no? de ir mejorando de ir cada día completando más tu servicio entonces tener la oportunidad de aportar todo eso a la pareja es una maravilla y creo que es fundamental que ellos lo reciban con los brazos abiertos como tú decías que les queremos ayudar que les queremos dar buenos consejos que sabemos de lo que hablamos y que confíen ¿no? Totalmente yo creo que esto resume un poco lo que hablábamos antes de rodearte de unos buenos proveedores y que te transmitan que te transmitan confianza y que tú estés cómodos con ello yo creo que es fundamental y al final que te dejes recomendar por tus proveedores En base a esa experiencia y todas esas bodas que llevamos a las espaldas de las que estábamos hablando vamos a hacer ahora una pregunta un poco picara vamos a decir ¿cuál es la peor jugarreta que le puedes hacer al catering? Por ejemplo discursos imprevistos entre plato y plato por ejemplo que las cosas se alarguen más de lo que deberían en preparativos en ceremonia que llegue todo el mundo como una hora más tarde por ejemplo no avisar de intolerancias o alergias que eso es una cosa muy común hoy en día o añadir comenzar esa última hora la lista es inmensa de todas esas cosas ¿cuál es la peor? Yo creo que los tres últimos que has mencionado son bastante críticos y malos a la hora del catering yo siempre recomiendo en el momento discursos que sea por favor con los cafés le digo mira ya te he sacado todos los platos ahora ya lo que hagas con los cafés no nos va a influir en nuestro servicio porque de aquí pasas a la barra libre no pasa nada los puedes hacer en los cafés que no va a pasar nada a eso se le suma un momento Ramos pero eso es algo más dinámico que puede ser entre plato y plato y que no hay ningún problema el tema de las intolerancias y las alergias por favor preguntar a todos vuestros invitados el tema de las intolerancias y las alergias hoy en día cada vez hay más el otro día para una boda de 300 nos pasaban 50 intolerancias el porcentaje es altísimo sí pero luego hay muchas que no te afectan porque dicen kiwi y tal que a lo mejor son productos que ni siquiera está llevando ese menú en ese día pero es muy importante el tema de las intolerancias y que la gente lo diga porque hay mucha gente no es que yo no como pato entonces soy vegana o soy vegetariana pues es es complicado en el día del evento sacar algo con con lo que tienes por así decirlo nosotros somos bastante previsores en ese aspecto y aún así pues si todo el mundo ha cogido carne nosotros llevamos pescados por si acaso pero no llevamos comida para veganos o para gente vegetariana y el tema de invitados de última hora me pasaba el otro día en una moda anecdótica en una boda que venía un amigo suyo que era testigo y decía oye es que se me ha olvidado meter a mi amigo que además es el testigo en la boda no tiene mesa asignada y digo ¿qué me estás contando? y dice por favor mételo en una mesa corriendo y yo digo mira dime en qué mesa quieres que le meta y yo le meto pero revisar las listas revisar las mesas y y eso sí que son siempre cosas al catering que que nos en un evento no es lo que queremos tener vamos a dejarlo así y todo al final un poco organización de cada novio y y revisar cada uno pues oye nos quedamos con estos consejos de de última hora de sobre todo revisar intolerancia revisar listas de invitados importantísimo los discursos mejor dejarlos para la parte del final porque como nunca sabe realmente lo que va a durar aunque te digan no no va a pasar más de tres minutos esa es la intención pero todos sabemos que a veces las cosas se bueno pues tú querrías hacer tres y hace seis y eso que parece una tontería para cocina es fundamental porque sobre todo si luego viene servido un plato caliente es que puedes poner a la cocina en la situación de servirlo frío y no porque la cocina no haya sabido tenerlo caliente sino porque no le has dejado servirlo a tiempo y una cosa totalmente y al final al final la gente se queda con uy el catering ha hecho esto o como ha salido este plato y no siempre es nuestra culpa al final nosotros tenemos unos tiempos que hemos hablado con los novios y me ha pasado en alguna boda algún extranjero que han estado media hora 40 minutos de discursos nada más empezar el banquete y te dicen no van a ser 20 minutos y tú más o menos te pepas para los 20 minutos y ves que son otros 20 minutos más entonces estás con el reloj continuamente viendo a ver cuántos discursos quedan y demás pero si al final es muy importante la sincronización de los tiempos y demás entre todos los proveedores porque también para vosotros para los vídeos para todos estos discursos que salen de repente y demás pues a lo mejor no los grabáis si no estáis cerca o si no se os avisa y tenemos que estar todos muy pendientes bueno esto nos ha pasado a veces que no estaba previsto o que ha habido un cambio eso nos pasa en una boda que están previstos en un cierto momento del banquete hacer un open mic o sea un micro abierto y que cada uno pudiera decir lo que quisiera y en ese momento pues los novios cambiaron de parecer y decidieron que el open mic se hacía al principio o en un momento en que no estaba y de repente por casualidad porque nosotros vamos siempre yendo a sala a comprobar que todo ve bien que todo vaya bien y de repente pues uno de nuestros videógrafos avisando a todo el mundo corred, corred que han empezado ya con el open mic y no lo sabíamos estamos aquí y nadie menos mal que nosotros tenemos siempre esa bueno lo que decíamos de la experiencia la experiencia de dejar siempre una cámara máster situada en algún punto de la sala que vaya grabando ininterrumpidamente por lo que pudiera ser pero bueno lo ideal obviamente es que te avisen y que estés informado o que los novios antes de tomar esas decisiones unilaterales que consulten con quien esté un poco al cargo de sala que esa persona que es lo que va a ocasionar que es lo que va a ocasionar totalmente de acuerdo eso eso siempre se agradece un montón oye antes hemos simplemente para acabar no quiero olvidarme de cocina de hablar de cocina cocina es fundamental porque claro si el producto si el cocinado no sale como debería eso es la base ¿qué es para ti y a título así de resumen lo que define un buen servicio de cocina? Pues mira yo creo que un buen servicio de cocina nos basamos en lo llevo diciendo todo el tiempo en la organización nada más llegar al equipo de cocina revisa que tiene cada producto de cada cosa que está todo la organización que tienen ellos en cocina nosotros por ejemplo en cocina llegamos entre 4 y 5 horas antes de cada evento entra cocina al evento y empieza a preparar a preparar todo pues esa primera media hora siempre es de oye vamos a ver todo esto vamos a ver esto lo vamos a hacer así esto lo vamos a hacer así las famosas intolerancias pues en el cóctel tengo todo preparado y lo tengo ya separado para ellos y el tener todo tan organizado para que luego cuando haya que hacer todo en el momento salga todo perfecto o sea al final todo se basa en organización tener todo claro tener claro dónde está acá esto y muy importante la comunicación entre el equipo de sala y de cocina de los tiempos de estamos sirviendo el vino en 3 minutos pasamos a por el entrante o a por el principal muy importante esa comunicación entre el equipo de sala y el equipo de cocina o ha aparecido un vegano nuevo por favor sácame un plato pues al final pues al final es esa preparación que tienen ellos y también ese buen hacer y cuando hay algún pues pasan imprevistos siempre y que lo tienen que sacar esa capacidad de reacción junto con la comunicación que hay con el equipo de sala me parece como un comentario de colofón maravilloso esa esa llamada a la coordinación a la organización al trabajo bien hecho entre todos ese trabajo en equipo básicamente que es yo creo que de lo que consiste un buen catering y una boda como servicio en conjunto de todos los proveedores que estemos implicados en ello Borja ¿te ha quedado algo en el tintero que querrías decirnos? ¿Algún plato por sacar de cocina por así decirlo? ¿Qué quieras decir ahora a la gente que nos está escuchando ya sean novios que preparan su boda ya sean profesionales del sector que nos siguen? Pues mira tampoco me he dejado nada en el tintero podría seguir aquí hablando una hora y comentando mil anécdotas pero yo creo que lo más importante es en cuanto cuando te vas a casar que escojas el espacio que inmediatamente escojas el catering también que ya es como que te quitas un peso de encima en vuestro caso foto también el tema de maquillaje de las novias que también eso vuela y que disfruten cada momento que disfruten que disfruten la preparación que disfruten que no discutan que al final va a haber muchos momentos de estrés o de esto que disfrutes cada momento como tal y que se dejen aconsejar por sus proveedores por sus profesionales y que se pongan en las mejores manos oye muchísimas gracias Borja O'Connor de Alacena Catering ha sido un placer esa conversación contigo creo que hemos dado un montón de consejos que hemos contado un montón de situaciones para que ellos puedan ya prever cosas puedan orientarse ha quedado perfectamente explicado yo creo en qué consiste el trabajo el servicio de un catering así que infinitas gracias Borja desde Alacena ha sido un placer tenerte y nos vemos nos vamos viendo gracias a vosotros Marta Guille por tenerme aquí ha sido un placer y me ha encantado tener esta charla contigo un beso muy fuerte nos vemos chao gracias Borja chao si quieres consejos para tu boda entra en houstontenemosunaboda.com si quieres ver un montón de vídeos de boda para inspirarte o para emocionarte entra en ensub.es let's get married